SANTOS RODERS Todo empezó con un beso, todo empezó se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Si me dejas un día me desespero y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Y todo por amor SANTOS RODERS Todo empezó con un beso Todo empezó se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Si me dejas un día me desespero y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal La dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Siempre de primero, con los primeros Porque nosotros somos SANTOS RODERS SANTOS RODERS SANTOS RODERS